Música Espacios distantes aún vivos. Las Salas Cinematográficas de la Ciudad de México Es el libro que hace recuento de las mejores construcciones hechas para salas de cine y que fueron emblema como Sitios de Encuentro y Disfrute de la Ciudad de México. La obra fue escrita por los arquitectos Francisco Aroldo Alfaro Salazar y Alejandro Choa Vega, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco y editora de la obra. Los arquitectos comentaron Lo que el libro presenta es una historia, o mejor dicho, una suma de historias. Hay una primera historia que es el objetivo que perseguimos Alejandro Choa y yo, que tiene que ver con reconocer la evolución de la arquitectura mexicana durante el siglo XX, particularmente de aquella arquitectura vinculada con los espectáculos, y en este caso con la cinematografía. Pero hay una segunda historia también dentro del libro que tiene que ver con la historia de nuestra propia Ciudad de México. Una ciudad compleja, realmente difícil de leer en su proceso histórico, que de tanto en tanto nos va mostrando que es capaz de reconstruirse, de volverse a ser y de confundirse en su proceso. Y que en todo caso fue buena receptora de las salas cinematográficas durante el siglo XX. En ese sentido, es un proyecto que tiene una larga historia. Entonces, bueno, sí es efectivamente para Haroldo y para mí, en ese momento del 94, cuando decidimos iniciar esta aventura, pues era un poco reconstruir nuestra propia historia, pero a la vez queriendo compartir algo que sabíamos que tenía sentido, que tenía valor y que estaba olvidado, porque realmente los cines no aparecían en los libros de historia de la arquitectura o aparecían de manera fragmentada a través de un cine que había hecho un arquitecto importante como Francisco Serrano y el Encanto, que es de los pocos cines que sí aparecía siempre. Y bueno, pensamos que era una historia que tenía que contarse. Esta segunda edición del libro fue presentada por Alejandro Pelayo Rangel, director general de la Cineteca, y el crítico de cine Rafael Aviña, que resaltaron la importancia y el rescate que hace el libro como documento histórico de la arquitectura mexicana del siglo XIX. Espacios distantes aún vivos es un libro que nos ayuda a entender la relación entre los sistemas de proyección cinematográfica, imágenes y sonidos y los sistemas arquitectónicos. La portada, la contraportada, la solapa, que es propiamente un pase a la dimensión desconocida, porque son ya salas que prácticamente han desaparecido, la gran mayoría de ellas. de ellas.